El portavoz del Partido Popular, Bernardo Ortega, ha denunciado hoy que en pleno puente de la Constitución, Villarrobledo no cuente con el alumbrado navideño y con el tradicional árbol que cada año preside la Plaza Vieja, una iluminación de cara a las fiestas que dice que hasta hace tres años se podía disfrutar ya desde estos días de descanso del mes de diciembre. Y vemos que el árbol de Navidad que tendría que estar presidiendo esta Plaza Vieja no está puesto. Y también vemos como los arcos de luces que habitualmente siempre, hasta hace tres años, se ponían en este puente de la Constitución y en este puente de la Purísima, entre los días 6 y 8 de diciembre, tampoco están puestas. Otra nueva negligencia del alcalde socialista y que mientras él está disfrutando del puente Villarrobledo sigue sin las luces de Navidad cuando en otras localidades vecinas, cuando en otras localidades de nuestra región, de nuestra comarca, ya están disfrutando de las luces de Navidad. Para Ortega esto es un nuevo fracaso del que denomina como desaparecido alcalde de Villarrobledo porque dice que desde que asumió el gobierno de Villarrobledo siempre se ha ausentado en este puente de la Constitución, señalando el portavoz popular que quizás sea este el motivo de que las luces no estén puestas, incidiendo como el resto de pueblos de la comarca sí cuentan ya con su alumbrado navideño. Es un nuevo fracaso del alcalde socialista de Villarrobledo, el desaparecido Alberto González. Y decimos el desaparecido porque ningún puente de la Constitución en estas cuatro navidades que va a hacer como alcalde, esperemos sin lugar a dudas y trabajaremos porque sea la última, el alcalde socialista de Villarrobledo Alberto González no ha estado en Villarrobledo y a lo mejor por ese motivo las luces de Navidad no se han puesto y no se ha hecho ese encendido, ese tradicional encendido de luces de Navidad, que en todos los pueblos de nuestra comarca, de nuestra provincia, pueblos de similares características a Villarrobledo, incluso localidades mucho más pequeñas que Villarrobledo, ya tienen encendidas sus luces de Navidad. El portavoz popular dice haber recogido la opinión de los comerciantes que lamentan que durante estos días de fiesta no se cuente con alumbrado, ya que esto es un aliciente más de cara a incentivar las ventas. Eso también es un impulso para nuestro comercio local, yo he hablado con muchos comercios de Villarrobledo que están echando de menos que ya tendrían que estar puestas las luces de Navidad en las calles de Villarrobledo, ya tendrían que estar puestas, ya tendrían que estar puestas señor alcalde, y usted, ¿qué es lo que hace? Usted no hace nada. Por otro lado afirma Ortega que es normal que no haya aún luces porque dice que ya nadie se fía del alcalde socialista, ya que explica que son más de dos años los que se le deben a la empresa encargada del alumbrado navideño. Claro, lo de las luces también es normal, es decir, es normal que no se pongan antes porque nadie ya confía en el equipo de gobierno y en el alcalde socialista. A la empresa de las luces se le deben más de dos años, se deben más de dos años, una barbaridad, se debe un dineral que el alcalde socialista tampoco está pagando a la empresa que monta las luces. Crítica Ortega que mientras esto ocurre el alcalde se va de puente, algo que dice que es normal, siendo que el primer edil recibe su sueldo de más de 4.500 euros puntualmente, mientras que según el portavoz hay muchos trabajadores del ayuntamiento que no se pueden ir porque dice que el alcalde les debe tres nóminas. No hace nada, usted lo único que hace es irse de puente. Claro, es normal que usted se vaya habitualmente de puente y como digo, siempre en este puente de la Constitución. Claro, la diferencia es que usted cobra puntualmente todos los meses sus más de 4.500 euros y usted aquí hay muchos trabajadores del ayuntamiento de Villarroledo que no se pueden ir de puente porque usted, señor alcalde socialista Alberto González, les debe tres nóminas y no se pueden ir de puente. Y usted, como digo, como cobra puntualmente sus más de 4.500 euros mensuales y sus pagas extras, pues usted sí se puede ir de puente como está aprovechando y disfrutando de este puente, como digo, de la Constitución y de la publicidad. Insiste Ortega que mientras Villarroledo se encuentra abandonado y dejado de la mano de Dios, criticando que González no se preocupe por la ciudad, poniendo como ejemplo la ausencia del alumbrado de Navidad a día 7 de diciembre, a lo que añade que tradicionalmente coincidía el encendido de luces con la inauguración del Belén Monumental de la Asociación de Belenistas de Villarroledo, algo que dice que ya no se hace porque el alcalde, junto a sus socios de Gobierno de Podemos y de Izquierda Unida, se quiere encargar las creencias y tradiciones. Abandonado. Mientras en Villarroledo tenemos una ciudad dejada de la mano de Dios. Usted no se preocupa de Villarroledo ni un solo día. Y lo vemos en este sentido, y lo vemos en el sentido de que hoy estamos denunciando, es decir, que hoy estamos a 7 de diciembre y las luces de Navidad no están puestas en las calles de Villarroledo. No se ha hecho ese encendido que hasta hace tres años, cuando gobernaba el Partido Popular, se hacía, y hay que decirlo, y se hacía con el pregón de la Asociación de Belenistas. Y desde hace tres años no se está haciendo, y no se está haciendo porque usted, señor alcalde, con sus socios de Gobierno de Podemos y Izquierda Unida, se quieren, están atacando y se quieren cargar nuestras tradiciones, nuestras creencias y nuestras costumbres. Lamenta el Edil Popular que desde el Gobierno local están relegando a un segundo plano la Asociación de Belenistas, sin darles, dice, la importancia que se merecen, ya que afirma que siempre han trabajado por la cultura y por la tradición en Villarroledo. Están también relegando a un segundo plano a la Asociación de Belenistas y no le están dando el protagonismo y la importancia que esta gran Asociación de Villarroledo, que tanto ha hecho y que tanto está haciendo y que tanto está trabajando por la cultura y por defender nuestras creencias y nuestras tradiciones, llevan haciendo durante muchos años y no se está valorando por parte de este equipo de Gobierno socialista. Dice el portavoz que es de esperar que ahora, de correprisa, se pongan a montar las luces y que incluso antes del lunes se realice el encendido aún sin estar en el alcalde, pero insiste en que la negligencia ya está hecha y que ha perjudicado a los comerciantes durante este puente. Con todo esto concluye exigiendo al alcalde que pague a los proveedores y trabajadores municipales porque dice que tienen el mismo derecho a poder irse de puente por lo que se les debe pagar sus nóminas y facturas. Recordando, Ortega, que el Partido Popular en el Gobierno, a través del plan de pago a proveedores, se hizo cargo de las facturas pendientes, muchas de ellas dejadas por el anterior Gobierno socialista. Incluso algunas de ellas, dice que aún se encontraban en pesetas, con lo que dice que muchas empresas pudieron mantenerse y no tuvieron que cerrar sus negocios, como afirma que sí ocurrió en otros casos por falta de pago del Gobierno socialista. Pague ya, señor alcalde, a los proveedores y a los trabajadores municipales. Que está muy bien que usted cobre puntualmente todos los meses y se puede ir de puente, pero que los trabajadores municipales y los proveedores de Villarroledo también tienen el mismo derecho que hacerlo, que lo hace usted. Y lo hace principalmente porque usted le debe sus facturas y vamos, igual que ocurrió en 2011, cuando gracias a que entró el Partido Popular en el Ayuntamiento de Villarroledo, muchos proveedores de Villarroledo pudieron cobrar y pudieron mantener sus empresas, ya que el Partido Popular pagó facturas del Partido Socialista, que incluso había facturas en pesetas. Y eso lo pagó el Partido Popular. Tanto que le gusta a usted hablar de deuda. Diga también y hable también de que gracias al Partido Popular y al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, muchos proveedores pudieron mantener, gracias a Dios, sus empresas. Otras, por desgracia, no pudieron tener la misma suerte y algunos, por desgracia, ya que el Partido Socialista dejó una gran deuda con los proveedores de Villarroledo, no pudieron cobrar esas facturas y, por desgracia, como digo, tuvieron que cerrar sus empresas.